Esta tarde nos juntaremos unos cuantos amigos en casa. Vendrá una colega del Departamento de Literatura del Instituto. ¿Gasolina? No, es el carburador. ¿Puedo ayudarte? Hele de dos cosas de mi padre, este coche y afición de la mecánica. ¿Sueñó Julián Semea? David ha escrito sus memorias. Me he aprendido que saque copias. ¿Lo has leído? No puedo. No entiendo la lengua vasca. David siempre quiso tenerme alejada de su pasado político. No entiendo la lengua vasca. Escucha, Josepa. David no sabe que fue yo la que te vio que vinieras. Él creía que salió de ti.